Bueno, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el fórum del Instituto. El día de hoy tenemos una intervención muy especial relacionada con nuestra casa. Pocas veces hablamos de nuestra casa, pero en esta ocasión vamos a abordar con detalle los problemas que tenemos en nuestro propio hogar, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Estoy muy contenta de presentar a Silke Cram, quien nos va a conversar acerca de esto como Secretaria Técnica de la Reserva Ecológica del Pedregal, pero también como una persona que ha estado toda su vida comprometida con la investigación aplicada en estas áreas. Ella es especialista en suelos, investigadora titular del Departamento de Geografía Física. Ya les podrá dar más detalles de su trayectoria, pero aparte de ser una gran investigadora que realmente se ha comprometido con este tema, pues es una gran amiga y un excelente ser humano que está metida de una manera ética personalmente en este tema. Pues nada, te dejo la palabra Silke, preséntate tú también y adelante con el foro. Pues muchas gracias por tan bonitas palabras, Nax. Gracias, me da mucho gusto. Y sí, me pedían mi semblanza y yo decía, yo me puedo presentar, pero bueno, ya creo que todos me conocen a excepción de algunas caras que no reconozco. Desde hace un año trabajando en la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y es un poco lo que les quiero presentar, como no tanto qué es la reserva y por qué es única y todo, porque yo espero que eso ya lo saben y aman a este ecosistema, sino sobre todo presentar un poco la problemática. Y como le agregué ahí, que tal vez eso me faltó ponerle al póster de divulgación, como cuáles pueden ser oportunidades de investigación, docencia y divulgación desde el punto de vista de geografía, ¿no? Porque eso es lo que requiere la reserva, como más gente participando. Y traigo temas muy específicos como ideas, pero seguramente los que están aquí tendrán muchas más ideas para trabajar. ¿Cómo le… tengo que pararme, ¿verdad? Para cambiarle de ahí. Pedregal de San Ángel, que a mí no me gusta llamarle reserva, yo procuro siempre hablar del ecosistema, del ecosistema de Pedregal de San Ángel, para que no nos limiten, porque no se trata solo de la reserva, sino de preservar el ecosistema. Entonces, unas cuantas láminas nomás para recordarles este ecosistema único tan maravilloso, que tiene esta característica y por eso pongo estos esquemas, de que tienen un contraste muy marcado entre época seca y época lluvia, de lluvias, o sea, y por eso también, bueno, aunado a todos estos microambientes, pues hace que tenga una alta biodiversidad. Luego, hablarles un poco de la problemática, y dentro de la problemática lo que quiero hablar un poco son las amenazas, ¿no? ¿Qué amenazas hay que ponen en riesgo de que el ecosistema del Pedregal se vaya a perder o a modificar, o a usarse de una forma diferente? Y me pareció importante hablar de la conformación de la Secretaría Ejecutiva de la REPSA. ¿Qué se hace? ¿Cuántos somos? Porque es muy fácil decir, oye, ¿por qué no hiciste esto y aquello y demás? Y entonces, siempre recalco la cantidad de personas que somos ahí y la cantidad de dinero que asignan para hacer cosas. Y bueno, ¿cómo estamos estructurando el plan de manejo? Que puede ser interesante su visión también. Y a lo largo de toda la plática, espero que vayan como registrando cuáles son estas oportunidades de investigación, docencia y divulgación desde sus diferentes áreas de trabajo. Porque sí, como lo pongo ahí, sí es una oportunidad, tenemos en nuestra casa un campo de estudio muy cerca que se puede ir caminando, no tenemos que ir muy lejos y se pueden hacer varias tesis de diferentes niveles. Entonces, el único problema puede ser que no tenemos dinero, pero pues eso ya lo podemos ir negociando. Bueno, un poco de la historia. Aquí estamos viendo el Ajusco y este es el volcán Chitle que dio origen a este derrame lábico hace 1670 millones de años, más o menos 35, y que cubrió 80 kilómetros cuadrados. Y a lo que voy, aquí está un poco, se le denomina riñón porque la forma del derrame, acá está el Chitle, es como una forma de riñón. Y aquí en negro está representado lo que sobra de ese derrame lábico sin sellar, digamos, como del ecosistema. Y aquí les pongo dos imágenes de los años 50, cuando aquí se empezó a construir la ciudad universitaria. Y cómo, en cuántos años, en tan pocos años, pues ha cambiado sustancialmente lo que ha sucedido con ese derrame. Aquí pongo más del 50% urbanizado. Aquí ya había que está Gaby Gómez, que ya está haciendo, tiene trabajando un tesista para justamente ver a diferentes años el cambio de uso de suelo, las tasas de cambio y esas cosas para tener como datos actualizados y no estar retomando o solo decir más del 50%, sino tener como datos fijos. Aquí, bueno, aquí nada más, evidentemente la presión sobre este ecosistema es alta porque estamos en una ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo y anualmente vamos creciendo en número y no es diferente la cantidad de alumnos que quieren ingresar a la UNAM y que ese es un argumento de decir la educación es primero y si se requieren construir más edificios, se tendrán que construir más edificios. Y entonces una de las cosas que hay que manejar es que todos estos afloramientos rocosos, todos los negritos son lo que existe de Pedregal, la reserva es sobre todo aquí, pero hacia el exterior también hay afloramientos rocosos que seguramente ustedes conocen y que nosotros empezamos a llamarles aulas vivas porque pueden ser zonas en donde se pueden utilizar para dar clase y no solamente de ecología, biología, sino de un sinnúmero de temas. Este derrame lávico pues da un sustrato aquí a una imagen que nos lleva por la forma del flujo, por la cantidad de años que fluyó, pues nos da una serie de formas, como estas lavas cordadas, esto que se denomina skylights, una serie de grietas o de túmulis, burbujas, que nos lleva a generar microambientes que nos dan diferentes condiciones de temperatura y humedad y por eso el ecosistema es tan diverso, aprovecho que aquí está Marinoel, que es vulcanóloga con la que hemos trabajado justamente estos temas para describir las formas, para además de hablar de biodiversidad, el ecosistema único sobre el planeta, nos vamos sobre el universo, pues también resaltar otros atributos y hablar del geopatrimonio, porque con la biodiversidad llamamos la atención de algunos, con el geopatrimonio y con esta moda de los geoparques, pues ya es otro público que voltea a ver y dice, uy sí, yo creo que debemos conservar lo que queda de eso. Y justamente Marinoel Gilbó y Palacio Prieto hace algunos años hicieron un artículo sobre el patrimonio natural de la REPSA, hablando de que es un espacio geológico y geomorfológicamente significativo para explicar la evolución del paisaje en la porción sur de la Cuenca del México y no sólo para explicar la evolución del paisaje, también podemos pensar en las poblaciones que había antes del derrame del Chitle y que en varios lugares de aquí de Ceúl inclusive se pueden ver esos paleosuelos, o sea, tiene como varios puntos que nos llevan a sitios de interés geológico y geomorfológico que queremos aprovechar para hacer, para proponer geosenderos fuera de la reserva, o sea, aprovechar todos estos afloramientos rocosos que hay en Ceúl y promover que esta roca volcánica sea como un signo de identidad de los universitarios. Y ahora no sé qué le hice porque no se quiere mover. Bueno, aquí esto representa y por eso pasan tan rápido esto que les comentaba, de que el ecosistema, todos estos microambientes permiten el desarrollo de diversas plantas que requieren condiciones de humedad y temperatura muy específicas. Fíjense, bueno, nada más, estos tipos de fotos también me gusta mostrarlas para decir, este tipo de cosas tenemos aquí en Ciudad Universitaria, y de nuevo, son como cosas que no le chequé, pero… Entonces, este ecosistema tiene más de 1.500 formas de vida nativas interactuando entre ellas y su entorno. Son especies nativas, no son endémicas del pedregal, son nativas del Valle del México, pero resulta en el ecosistema más diverso del Valle del México justo por estas condiciones de microambientes que permiten que se establezca una planta típica de clima seco, como sería el nopal, con una orquídea que solamente florece en época de lluvias, y época de lluvias de mucha lluvia, no siempre, o la presencia de una ranita que solamente se detecta su presencia en la noche cuando está lloviendo. Entonces, sí son como muchas cosas realmente que nos deben… que simplemente esos hechos ya deberían ser la única razón de conservarlo, pero no son argumentos que convenzan a personas. La reserva se decretó, el primer decreto de la reserva fue hace 35 años, o sea, a finales del año pasado festejamos los 35 años de la reserva, y el lema esta vez fue Fragmento de Lava Relicto de Vida, o sea, como resaltando esa fusión entre lo que es el geopatrimonio y el biopatrimonio, y eso también lo refleja el escudo, el logotipo, perdón, de los 35 años, que esto es un glifo que usaban los cuicuilcas para designar el volcán Chitle con la lava, que esta forma este derrame lábico, y que en uno de sus extremos está Ciudad Universitaria conviviendo muy de cerca, o sea, ya hay un encuentro entre esto natural con lo urbanizado. Los objetivos de la REPSA es preservar el ecosistema del Pedregal, así está establecido, y a mí me gusta este argumento porque entonces no me limitan a una reserva, sino que es el ecosistema del Pedregal, entonces no solo, bueno, evidentemente nosotros tenemos injerencia sobre esto que está decretado como reserva, lo que está marcando en rojo y lo que está marcado en azulito, que son las áreas de amortimogamiento, pero siempre andamos de metiches en otros sitios que son todos estos afloramientos rocosos, que finalmente representan la conectividad de este ecosistema hacia la zona urbanizada, y entonces es preservar el ecosistema, proteger la dinámica del ecosistema, y que seguramente aquí todavía hay mucho que obtener en esa dinámica, que es como un área de investigación, que es una oportunidad, por ejemplo, hay que coordinarse con los de la investigación científica, promover la formación de universitarios, un poco esta plática es eso, para que integren a tesistas a trabajar, a difundir la importancia del Pedregal, y creo que esto es un punto importante de generar vínculos con las diferentes dependencias de la UNAM, ahí por ejemplo nos haría falta un análisis de actores, quién incide sobre la reserva del ecosistema, y con quién tenemos que estar estableciendo vínculos, y cómo los debemos establecer y demás. Y en discusiones ahorita, en este último año, para complementar el plan de manejo, pues se hablaba de cuál es la proyección, por no hablar de misión-visión, que es como son dos palabras que no nos gustan mucho, que más bien, y si a ustedes se les ocurre algo, ahorita estamos pensando en cuál es la proyección de la REPSA o de la CREPSA, pues es como construir una cultura socioecológica en CEU, a partir del paisaje volcónico con el que cuenta, para potenciar las funciones sustantivas de la UNAM. Yo sé que es muy ambicioso, pero yo creo que sí tenemos que pensar, si queremos conservar el ecosistema, sí tenemos que ir a incidir sobre esta cultura socioecológica, y ahorita decimos CEU, pero por qué no pensar en que esta cultura socioecológica se permee a todos los campus de la UNAM, pensando en que cada campus debería contar con un área natural, o recuperada, si quieres, para justamente apoyar la conservación del ambiente, o para utilizarlo para abonar a esta cultura socioecológica. La superficie total de CEU son 730 hectáreas, o sea, les voy a dar un poco de datos, nomás para ubicarnos, la REPSA tiene 237 hectáreas, casi un tercio, una parte corresponde a áreas verdes, donde contamos a los pedregales remanentes, o sea, en áreas verdes es un poco menos que lo que tiene la REPSA, bueno, aquí está el otro dato, edificados están 324 hectáreas a la fecha, y esto pues esto va cambiando continuamente, a la fecha estos son datos de 2016, de estas 234 hectáreas, hay de vialidad y estacionamiento 112 hectáreas, edificadas son 83, en banquetas y andadores tenemos 129, para una población total de 166 mil personas, circulan 23 mil taxis por esta universidad, y esto es importante para ahorita algo que les voy a comentar más adelante, 70 mil automóviles pasan por CEU, y el parque vehicular diario de CEU que se tiene que estacionar, es de 1,550 vehículos, y efectivamente tenemos muchos estacionamientos, pues aquí lo pueden ver que son 112 estacionamientos, y cada vez pedimos más, porque cuando me quiero estacionar a las 12 no hay lugar, yo diría que el geopedregal tiene que cambiarse de uso, ¿no? No. Bueno, de hecho ustedes conocen, este, el geopedregal que es esta área que está aquí afuera, así se le denominó, pues fue adquirido, digamos, después de una pequeña discusión, bueno, después de una discusión de querer urbanizarlo, entonces se decidió, no, no se debe urbanizar, mejor trabajemos en recuperarlo, y la verdad quedó un espacio que efectivamente ya es un ejemplo de aula viva por la cantidad de personas que van ahí a hacer tesis o a hacer recorridos y demás. Creo que de aquí es lo que les iba a comentar. Bueno, algo, algo que me falta comentar en este sentido, de la, de la parte de áreas verdes, que se me olvidó ponerlo, de estas áreas verdes es, y es un alto porcentaje son canchas de fútbol, ¿no? Y basta, bueno, aquí no lo pueden ver, pero aquí hay canchas, acá hay canchas, el estadio, aquí está el pasto para las canchas, este, aquí se pusieron, se pusieron canchas, este, espero que no haya, este, eso es algo que no se puede mencionar en, en todos lados. Bueno, estos datos de 2016, del Atlas de Riesgo, que se me olvidó traer un ejemplar para poderse los enseñar, y aquí hay algo de, cómo está zonificada la, la reserva, y entonces, este, esto está desde tiempo, y probablemente se tenga que discutir, donde hay una zona de preservación estricta, esta zonificación lleva mucho al probable uso que se le puede dar, ¿no? Porque entonces, estas zonas son las más, las más, este, las más protegidas, las más conservadas, y entonces, por eso se sugiere proteger y conservar este, porque aquí está el ecosistema del Pedregal, luego hay zonas de restauración que, que se han modificado a lo largo de los años, o porque fueron cantera, o porque se dispuso cascajo, etcétera, entonces, se denominan como, son zonas en donde hay que restaurar y recuperar, las de uso restringido, pues, son aquí donde hay, no sé, la mamilaria jaguiana, se llama, o especies como muy, muy, este, especiales, y que nadie conoce dónde están, y demás, porque es como de investigación, monitoreo, y también se usan para docencia, estas de uso especial, son zonas muy perturbadas, tienen instalaciones diversas, es ahí donde se ha dispuesto cascajo, etcétera, luego hay una zona de comunicación ambiental, siempre la pregunta es, es que yo no conozco la registra, y yo tampoco, y yo nunca he ido, y es que tienes que abrirla para que entre más gente, entonces, siempre es, si hay zonas de comunicación ambiental, para esto, está, como ya lo dije, el geopedregal, la senda ecológica, el paseo de las esculturas, el espacio escultórico, no, hay varias zonas, en donde podemos tener ese contacto, para cosas de difusión, para que entre mucha gente, aquí puse dos en rojo, porque es algo que discutíamos últimamente, para agregar a esta zonificación, que ya tenían de antemano, y que yo comentaba, que si era importante tener, como una zonificación, de todas las zonas de efecto de borde, que es donde estamos en contacto con lo urbano, que nos lleva a mejorar los límites, hacer cosas de arquitectura, de paisaje, porque justamente, lo que ve la gente, es ese límite, con pasto, con basura, entonces, resulta que todo es un bad land, no, lo que está atrás de eso, entonces, aquí hay algo que hay que trabajar, y, también decimos, ya sabemos que no es Repsa, lo que está afuera, pero, sí tenemos que obtener, como estas zonas de conectividad, con los afloramientos rocosos de Seú, con afloramientos rocosos, fuera de Seú, no, para, para poner, de nuestra parte, para conservar esto, y, y llegar a cuestiones de corredores, de biodiversidad, que nos sirvan, como lo dije, aulas vivas, para hacer estos geosenderos, promover la adopción de pedregales, establecer lineamientos de uso, ¿no? Ahí hay como varias cosas, este, socioecológicas, que, que todavía tenemos que, que conocer. Esta, nada más la puse para, para comentar que la cantera es parte, es un área de amortiguamiento de, de la reserva, era esto hace, no sé cuántos años, yo creo que como cuarenta, o como treinta años, o por ahí, entre, entre veinticinco y treinta años, ¿no? Porque se usó, como material, para, para la, para la planta de asfalto, y se empezó a rellenar de basura, con la idea de, de rellenar de basura, y luego urbanizar, y entonces ahí, las autoridades, lo, si lo pararon en seco, y dijeron, esto no es posible, tenemos que recuperar, este espacio, y entonces, ahora ustedes van, y es un área, bueno, se puede criticar, como, qué tipo de plantas, se introdujeron, pero de menos, es un espacio, con una alta biodiversidad, y este es el sitio, por excelencia, digamos, para, para que los alumnos, de la carrera de biología, y de ciencias de la tierra, hagan prácticas, de hecho, con estas cuestiones, de inseguridad, en todos lados, les han limitado, las prácticas, que pueden hacer, no sé, ya no se puede ir a Morelos, ya no se puede ir a Guadalajara, a Michoacán, tan menos, este, acá y allá, entonces, pero los alumnos requieren, de esas prácticas, entonces, en este año, han aumentado, la cantidad de estudiantes, que van a hacer prácticas, a estos espacios, y entonces, como, como les comentaba, no, aquí, este, los impulsores de cambio, en ANP, en general, es el cambio climático, y el cambio de uso de suelo, sobre cambio climático, para la reserva, no tenemos nada de información, cómo está impactando, cómo va a impactar, y en el cambio de uso de suelo, pues, este, aquí hay, como les comentaba, son tres, tres, como grupos, que peleamos, por, por lo mismo, ¿no? Todo el mundo, la urbanización, se quiere expander, las áreas verdes, se quieren expander, y, donde le, bueno, esto le afecta a la reducción de áreas verdes, a la reducción, y voy a decir, no de la reserva, porque esa se, se respeta, si hay que estarla defendiendo, pero no se ha construido en reserva, pero, reduce el ecosistema del pedregal de San Ángel, ¿no? Y entonces, y, y justo lo que también les comentaba, estos efectos de borde, tanto hacia lo urbanizado, por infraestructura, como a lo urbanizado, por, por las áreas verdes, tiene un impacto sobre, sobre la reserva, sobre el ecosistema del pedregal. Este, ay, perdón, aquí, este, no me fijé. No, entonces, un poco, copiándole a lo que hemos hecho para los planes de manejo en barrancas, pues, hicimos un pequeño ejercicio de cuáles son los problemas que afectan a la reserva, ¿no? Y, evidentemente es lo mismo que, que sufren todas las áreas, este, naturales y también estas áreas de valor ambiental en, en la Ciudad de México, que, que hay una pérdida, digamos, aquí no en cantidad, pero sí de calidad, por, por una cuestión de, de, de extinción de especies o la, o la, o especies exóticas invasoras, habiendo fauna doméstica y feral, se está fragmentando, se destruye el hábitat, contaminación por ruido, ¿no? O sea, son como varias cosas, pero todo esto está originado por una, por una razón que, que tiene que ver con, con las actividades antrópicas que estoy mostrando aquí, que son como las causas, ¿no? La necesidad de aumentar matrícula y capacidad de investigación, intereses políticos, económicos, no se aplican buenas prácticas en diversas labores, ¿no? Los de obras, siempre hemos insistido, buenas prácticas antes, durante y después, y ahí hay historias, este, realmente, desde que no se les ponen baños a los obreros durante la construcción, y si les queda un pedregalito cerca, se pueden imaginar que se usa como baño, ¿no? por el simple hecho de no pensar en poner un baño y cosas, y, y, y cosas así, así. Entonces, no, no me voy a, 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 a ir en detalle, pero entonces, sí se tiene como muy identificado varios de los, de los problemas. Ya les comentaba que esta parte del cambio climático y cómo anomalías de temperatura y precipitación puedan afectar, no existe información y tampoco o falta, empezaron a hacerse varios estudios, cómo este crecimiento urbano y las emisiones que tiene llevan, pueden llevar a un cambio trófico por esta, por esta depositación, este, atmosférica que, que, que está sufriendo este hábitat. Entonces, aquí puse algunas de las amenazas, ¿no? Una presión porque se, con la percepción es que sea como mal país, terrenos baldíos, ¿no? Y entonces, entonces se empieza a tirar basura y eso aporta a, a, a la mala percepción y a esta, a esta presión para urbanizarlos y vandalizarlos y seguir utilizándolos como basureros. Yo siempre digo que, no es reserva ecológica, sino es una reserva territorial, siempre, no, es, es ahí mi reserva para, para, para crecer, pero, eh, insisto, la reserva desde que, el decreto que tiene sigue manteniendo sus, sus hectáreas ahí, pero también puede tener que ver en, no hablé del decreto, el decreto de reserva está firmado por el rector, ¿no? Este, y entonces es una forma, este, es una forma de, de protección, pero, pero ahí también faltaría como revisar, qué, qué, qué tan buena protección es esa, qué tan duradera es esa, es esa protección que tiene. Y bueno, se responde a situaciones críticas, poniendo rejas, rellenando pedregales, quitando vegetación, ¿no? Ahí tenemos, que, y ahorita estoy hablando en general de, de lo que le sucede a los afloramientos rocosos, pero tenemos varios temas en zonas de amortiguamiento, donde se, se reúnen personas a, a hacer cosas, eh, ilegales, digamos, y entonces para, 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 para hacer algo, pues lo que se hace es enrejar o rellenar con, con roca o quitar la vegetación, pero entonces el único efecto que tiene eso es que estas personas se mueven a otro lado y a otro lado, ¿no? Y, y pues lo vemos reflejado que sería bueno, eh, no sé si exista un estudio de cómo paulatinamente se ha ido enrejando muchas cosas en Seú, ¿no? Antes de que caminábamos campo traviesa, ahora ya, ah, por aquí ya no se, aquí se podía pasar antes, ya no se puede pasar porque está la, en la reja. Y bueno, abandono de perros y gatos, introducción de especies exóticas, actividades clandestinas, este, sexo extremo, ¿no? Hay, hay, hay sitios en donde hay este tipo de, de, de actividades al aire libre. Ahora vienen una serie de fotografías, no, no quiero abrumarlos, pero este, nada más para, para mostrar, por ejemplo, uno, uno de los que, a mí sí me abruma, uno de los problemas es la basura. Hay una persona que decía, ay, pero la, la Repsa, o el Pedregal, sí tiene capacidad de carga para, para basura. Le digo, desde mi percepción, este, el ecosistema tiene cero capacidad de carga para cualquier tipo de basura. Y aquí haciendo un análisis, y esto es un poco tal vez lo que hace falta, porque sí se tiene como un atlas que describe espacialmente dónde están las amenazas, pero falta hacer como un análisis de, de, por ejemplo, basura. Se temían los sitios donde hay basura, aquí hicimos un pequeño ejercicio, ¿quién tira basura? Vigilantes, atrás de sus casetitas de vigilancia, como ese ejemplo, o este, vean, aquí está un refri, aquí hay un costalito de cascajo, este, si, si nos acercáramos más, veríamos la batería del carro, cositas así que, que, que se van acumulando, los jardineros que, que a pesar de que tienen una, una, una caja, o cómo, no me acuerdo cómo se llama, esas cajas verdes en donde podrían, o lo pueden solicitar a las áreas, pero pues por qué no aventarlo aquí, si esto es, estoy haciéndole un bien a la reserva, porque estoy agregando, este, composta y nutrimentos, ¿no? Y entonces, hay, hay, este, tramos completos donde tenemos estos basura, estos tiraderos de, de hojarasca, los transeúntes, ahorita no tengo ningún, ejemplo de eso viene en el otro, ¿no? El estadio, alrededor del, del estadio, en todos esos pedregalitos, hay basura, este, cafeterías, este es un caso de una cafetería que dijo, ay, pues ahí está bonito, ahí hay una grietita, le voy a ir echando, este, basura, y, y hace poco hicimos una jornada de limpieza, y salieron, y, y, y no terminamos porque sigue habiendo basura ahí, por una cafetería que tira ahí su basura, entonces, a lo que voy es como, son basuras de diferente tipo, que nos lleva a que no hay una cosa de decir, ay, lo vamos a hacer así, ¿no? Sino, esto hay que verlo con áreas verdes, decir, a ver, a ver los jardineros, por qué lo hacen, ta, 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 o, o, o estos, los, los de, con los de patrimonio que tienen, que tienen una lista de cafeterías permitidas, entonces, yo digo, pues, sancionenlos, y ciérrenles su cafetería, si tiran basura, este, esto es de obras, ¿no? Que hicieron aquí una, una obra, y, pues, pues, por qué no dejar aquí ya el cascajo, si está re feo aquí, entonces, les dejo mi cascajo, esto, eh, no está la foto completa, aquí está una planta de tratamiento de aguas residuales, y entonces dicen, pues, ¿para qué? Pues, aquí está el basurero, aquí puedo echar mis tubos, mis lodos residuales, mi mugrero, y aquí lo puedo echar, este, un cascajo de una obra X, que el, el que tenía que llevarse esto a algún lado, pues, se le hizo fácil ir a tirar ahí a un, a un huequito, y taxistas, hablábamos de taxistas, estas botellitas, ¿saben de qué son? ¿Cuántos taxistas dije que entraban a CEU? Esto aquí es, dirías, ah, es una, si ustedes se fijan cuántas botellas de pipí hay tiradas a lo largo de toda la REPSA, y, ay, yo, yo sigo, ¿pero por qué? Porque están tolerados o les dan permiso, pero no tienen baño, porque si les ponen un baño, entonces, este, ya, ya, ya les están como dando permiso más formal, ¿no? Entonces, vean que no, que no es fácil, y, y, entonces, para todos, todos, todos estos, este, hay que abordarlo de diferente forma, y sí, es un, es un problema, cuestión de percepción, de socializar, de, de ganar como más gente que, que esté como vigilando y cuidando, más basura, y ya ven como, sin abruma, porque cualquier recorrido, digo, ay, no puede ser, hotspots, aquí se reúnen estudiantes, generalmente estudiantes, y pues sí, se le pasan bien y todo, pero, ¿por qué dejan la basura? No sé, este, aunque también es, miren, miren cómo están los basureros, o sea, este, aquí dejaron la caja de la pizza, este, igual y no le atiné y se quedó aquí afuera, o igual, como están abiertos, se meten los tlacuaches, y, 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 es un problema, porque a veces se caen, y se quedan ahí encerrados, y si esto no se vacía regularmente, ahí, ahí mueren, y, pero tampoco no es bonito, porque comen unicel, y, y ya, los, los de manejo de flora y fauna, han encontrado plástico y unicel en, en, en sus excretas, y cuando muere alguno, también en sus intestinos, lo pueden checar, esto es, esto es junto al estadio, esto es de, la limpieza de lavaderos, ¿no? Cuando, cuando va a ser época de lluvias, limpian todos los lavaderos, y, pues, ¿por qué no echarlo en, ahí, pues, también es composta, y, y están haciendo un, un bien, ¿no? Y están ahí acumulando su, su material. Perdón que les comparta todos estos, pero, pues, para que, para que me acompañen en, en mi dolor. Aquí nada más como, como cosa curiosa, este, Abraham Cruz Villegas, que es un, que es un artista reconocido, porque ya expone en muchos lados del, del mundo, él en la administración pasada, o sea, con, con el doctor Zambrano, pues, propuso hacer una escultura, un muro de basura, y, y aquí pueden ver, este, el inicio de este muro de basura. Él quería aprovechar como un murito que, 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 que estaba ahí en, en las, acá está el Instituto de, de geografía, de biología, y por acá está, este, la unidad de seminarios, por, por ahí, y por acá está el CCH. Y entonces, este murito, algún, es un muro muy viejo, de cuando se delimitó Seú, y ahí se equivocaron los ingenieros, y dijeron, ah, China, aquí no era, era más para allá, era más allá, pero el murito se quedó, y entonces, a, a, a Abraham Cruz Villegas, se le ocurrió, utilizar este murito, y su propuesta era hacer un muro de basura, a lo largo de todo esto. Pongo aquí que es una obra provocativa, porque generó una polémica, y unas cosas ahí, a tal grado, que tuvo que parar su muro, porque obviamente, los, los, los repsos, dijeron, ¿cómo vas a poner un muro, si, si, es de lo que estamos sufriendo, fragmentación, y otra fragmentación, y este muro va a fragmentar, y va a permitir que, que, que aquí, se generen varios sitios, muy escondiditos, para otras cosas, pero pues, entonces, es ahora, como el muro inconcluso, y algunos piden que se tire, y yo soy de la opinión, bueno, aprovechemos el desastre, para, para hacer algo, y para generar esa discusión, a favor, en contra, no me interesa, este, no me metas en eso, ¿no? Y aquí hay como de esas obras que hace, que hizo, en ese entonces, en una exposición, que se llamó algo así, como de detritus, y que se puede ver, un poco de esa, de esa, de esa discusión, aquí en, lo llamó, autorreconstrucción, pero bueno, también está sirviendo, para algo, esto nada más es, para decirles, un hotspot, ¿no? Un hotspot, en algún lugar, de la reserva, ¿no? De algo que está así, se convierte en esto, y bueno, esto es algo, que es una tarea diaria, de estar, de estarlo sacando, y de estar como, este, disminuyendo, las, las vereditas, para que no se reconozca, dónde ir, pero en redes sociales, lo tienen muy claro, ahí, nos vamos a ver ahí, y porque, es por acá, y es por acá. Y entonces, una de las cosas, y esto, también platicando con Oralia, y que la obligué, casi a darnos una plática, de riesgos, para, para tener otra, como otra visión, ¿no? ver las amenazas, y entenderlas bien, pero también, por otro lado, y que es, de lo que se ha hablado poco, qué tan vulnerable, es el ecosistema, o los diferentes, porque hay diferencias, ¿no? del camino, pues es, hace vulnerable, a los lados, pero el camino, no le importa, este, no, no importa, en un lugar, en una zona núcleo, en el centro, ¿no? Y entonces, es como, es, analizar bien, estos dos componentes, para entender, cuál es el riesgo, y qué se tiene que hacer, ¿ya me vas a callar? Sí. Este, aquí, identifican, ¿qué les puse aquí? Yo no. Ropa, ¿no? Ah, sí, esta es ropa, esta es ropa, este es un sitio, de inmigentes, ¿no? Y entonces, también, entender, hay 20 indigentes, que, que ya se conocen, aquí viven, este es su hogar, entonces, siempre se vuelven a meter, se vuelve, se le saca, se vuelven a meter, se saca, entonces, ¿por qué no, no resolvemos, en realidad, el problema? Otro problema es, es este, ¿no? De la necesidad de ver pastito, y entonces, se corta pastito, se echa para acá, se va rellenando, y entonces, el límite de la reserva, está por acá, y entonces, esto se ha ido ganando, así, así se va ganando, centímetro por centímetro, al año que entra, ya le corto aquí, y luego ya le voy echando, y le voy echando, y entonces, es como un robo, hormiga, le digo yo, estos son como sitios, estas rejas, eso se me olvidó poner, hay 30 kilómetros de reja, alrededor de la reserva, y entonces, este problema, de que le quito el tubo, le rompo aquí, es una cuestión diaria, de ir reparando estos, estos, estas roturas, para evitar que entren, esto es un incendio, justamente, el lunes, hubo un incendio, encenda ecológica, generado por un, por un indigente, este, grafitis, aquí no vino, Enrique Propín, porque le dije, tienes que venir, porque sería interesante, hay un, hay una, una cantidad de, de, de santuarios, en todo, en todo CEU, que sería interesante, analizar, que, y además, algunos ya los están abandonando, por alguna cuestión, ahí de, de cambios, en, en, en sus creencias, no sé, entonces, pues, sí sería bueno, este, porque aquí lo, lo pusieron, esto es en la composta, y este, es allá por la salida, de, de metro, de metro CEU, esto es un tlacuache atropellado, eso sucede también mucho, y bueno, esto es algo, que hemos trabajado, con, con el doctor Galicia, justamente, para ver estas cuestiones, de vulnerabilidad, que nos hace, no, el, el estado del ecosistema, y cuáles son los disturbios, de qué tamaño son los disturbios, y qué, y qué disturbios, si nos llevan, a que continúe el, ¿cómo se llama? El desarrollo normal, digamos, de ese ecosistema, y qué disturbios de plano, nos llevan, como a otro estado, y decir, bueno, está mal, o, 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 así es, ¿no? Como que ese análisis, es algo que está todavía pendiente de terminar, allá está, allá está Polo, y, y esto es como un recordatorio, para que le sigamos a estas discusiones, y podamos, este, publicarlo, esta tablita viene relacionado con eso, ¿no? Cuáles son las amenazas, incendios, extracción de roca, disposición clandestina de cascajo, extracción de especies exóticas, es apenas como un, un inicio de la discusión, de qué tipo de disturbio es, con qué frecuencia, cuál es la intensidad, y sobre todo, es como hablar de cuál es la vulnerabilidad, del sistema, ¿no? Algo es muy vulnerable, como pues sí, extracción de roca, obras y construcciones, porque desaparece, pero que tal vez otras, como las, la fauna feral, ¿cuál es el efecto que tiene? Que, que es, 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 no es tan vulnerable, claro que sí afecta, debido a la, hace algunos años, hace algunos años había 300 perros en la reserva, y, y, y los, los expertos dicen, que esa fue la razón que desapareció la zorra del sistema, y ahora, bueno, no sé si recuerdan en Gaceta, sacaron a la zorra, sí, este, que no se sabe bien si regresó solita, o alguien la introdujo, ahí todavía están en discusión, pero esa zorra se ha mantenido en el, en, en, en el ecosistema, porque no tiene tantos enemigos, este, como los, los perros, ¿no? Y bueno, ya, este, esto es un ejercicio que hemos hecho de análisis de actores, ¿no? Bien interesante, pero tal vez, seguramente álgido de, de presentar, ¿no? Porque aquí ponen de, de cuáles son afines a la reserva, cuáles son ajenos, o cuáles son inclusive opuestos, ¿no? O sea, o ajenos porque no les interesa, y opuestos es porque van a ser lo contrario de la conservación, y aquí, aquí en este eje va, este, la cantidad de dinero y poder que tiene este actor, ¿no? Entonces, pues obviamente le tenemos que entrar a estos que están acá, ¿no? A los que tienen mucho poder y son opuestos para tratar de, convencerlos a algo diferente, o aprovechar a los que, a los que son afines y están en esta lista, como ven, no pusimos a muchos acá, tenemos más aquí, ¿no? Este, pero bueno, es un, es un inicio de ejercicio que se, que se está haciendo, y luego algo que, que ha causado polémica, sobre todo últimamente, le voy a poner todo esto, y creo que esta ya es con la que voy a terminar, es esta situación de los pedregales remanentes, son todos estos espacios verdes que hay aquí, que son pedregales y algunos muy bien conservados, otros muy deteriorados, pero que se puede hacer algo con ellos, hay algunos que se han sido adoptados, este, el sendero ecológico, la facultad de ciencias, ya, 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 ya adoptó su molote, finalmente, este, el geopedregal, ahí junto al, a programas universitarios, también se cuida uno, en el CCH, también lo utilizan para sus prácticas y demás, pero, aquí las preguntas son como, ¿qué percepción tenemos sobre ellos? ¿Qué nos significan estos espacios? ¿Y qué se debe hacer con ellos? No debe, en mi opinión, debemos aprovecharlos como un signo de identidad, y tener como estos spots de biodiversidad nativa del pedregal, y no estarlos cambiando con bugambilias, y un montón de especies exóticas, o todavía peor, rellenándolos con cascajo, ¿no? Ahí se los dejo, porque, claro, no sé si vieron que salió una noticia en el periódico, en primera plana en el Reforma, que, bueno, ahí fue una historia, no muy grata, de un periodista muy vivo, que entrevistó por una razón de manejo de flora y fauna, y de eso ni salió nada en el artículo que publicó, sino criticando a la UNAM por esta urbanización, y el riesgo que corre la reserva. Y bueno, que también tiene que ver que luego con estos espacios que, pues sí, se hace luego trabajo en ellos, porque esa es la intención de generar una conciencia, aprovecharlos, y mantener un ecosistema, el ecosistema del pedregal, pero fuera de la reserva. Y bueno, otra cosa interesante podrían ser estos espacios que son, que quedaron fuera, pero que son claramente ecosistema, y que están muy conservados, que están pegados a zonas núcleo, que por alguna razón los dejaron fuera, para tener seguramente esa reserva territorial, pero creo que vale la pena discutir para integrar muchos pequeños espacios que están en esa situación. Y creo que con esto terminé. Ah, no. Perdón. Bueno, ya me voy a apurar. Algo que dije que les iba a hacer, como la Secretaría Ejecutiva, pues hay un secretario ejecutivo que actualmente soy yo, que hay un asistente, y luego hay muchos departamentos, ¿no?, de cartografía, comunicación ambiental, protección y manejo, proyectos especiales, cantera oriente, pero aquí hay una persona con un contrato administrativo, aquí hay una persona de honorarios, aquí hay dos personas, administrativo y honorarios, aquí administrativo y honorarios, aquí hay una persona. No, lo digo porque para que vean cómo está el estatus, ¿no? Tenemos gente de honorarios, y sí lo quiero aquí también, este, denunciar, digamos, que llegó fines de marzo y no les habían pagado, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo van a poder comprometerse? ¿O cuál es el compromiso que existe? Este, o qué quiere, en realidad va hacia, queremos una reserva y cómo queremos que funcione, y probablemente esa deba ser una discusión de todos. Muchas de las actividades se hacen a través de este programa de colaboradores, ¿no? Hay, cada semestre hay muchos muchachos ahí trabajando con Marcela y con, y con Néstor, pero también servicios sociales, voluntarios, este, en, en rotaciones, los veterinarios que les, que quieren aprender de, de fauna. Y bueno, este, el monto con el que contamos este año es de un millón doscientos mil pesos para, para trabajar las diferentes cosas. Este, sí hay que reportar al programa de desarrollo institucional al número 14, que es de sustentabilidad, y entonces aquí están como nuestros indicadores que, que reportamos diferentes cosas. Pero para resaltar proyectos de investigación, pues sí, hay 60 proyectos de investigación, sobre todo de, de biólogos y ecólogos, alumnos que han asistido a, a, a prácticas, ¿no? Aquí ven 161 o en cantera. Bueno, entonces una serie de números y de, y de cosas que se hacen, que resultan en, en indicadores que, que les gusta, que, que son lo que reportamos. Y aquí, bueno, como un, como la forma de que lo estamos abordando estas amenazas, pues en un programa de manejo es tener, como la, claramente una generación de conocimiento y resguardo de información, que nos permita hacer esta comunicación socioecológica y poder conservar, atender a los factores de presión, hacer un manejo sustentable, pero todo cobijado con un, con actores que están interactuando y, 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 y jalando hacia, hacia el mismo lugar. Ya, este es como la, ¿qué se necesita futuro y oportunidades de investigación? Estos como temas que, que yo he ido anotando, o que hemos ido anotando en el grupo, este, reconocer valores de la reserva y el ecosistema que, que permita la divulgación. Bueno, estos no son temas, sino lo que tenemos que buscar, o cómo obtenemos mayor apoyo institucional, otras formas de protección. Ahorita, como les decía, es decreto del rector, pero, ¿cuál podría ser un marco legal y normativo adecuado para este espacio? O, otros modelos de protección, consolidar una unidad académica para la REPSA, no administrativa, con todos los problemas que esto conlleva, aumentar, diversificar recursos financieros, tal vez pago por servicios ambientales, donaciones, pero hay que revisar la pertinencia de eso, mejorar percepción, el reajuste de límites de la REPSA, que es algo que geografía sí nos podría apoyar, en base de datos, este, o organización del material bibliotecológico, que lo he hablado con, con Toñita, cuestiones de vigilancia y supervisión para, para evitar ilícitos, manejo de límites antropizados, servicios ecosistémicos, los santuarios en CEU, análisis de actores, etcétera, ¿no? Y como lo dice este actor, pues sí se necesita un mayor, este, apoyo, tanto social como institucional, para lograr una, una conservación. Esto es algo, este, que le copié a Alicia Chacalo, que es una, es una investigadora de la, de la UAMAS Capotzalco, que trabaja arbolado urbano, y ella batalla y batalla, porque no le respetan sus árboles, en la UAM, ni en ningún lado, y entonces ella, ella tiene este decálogo, y yo he notado que esto de aprovechar el desastre, sí es cierto, pasa un desastre, ahorita talaron ahí en, en el área de, de Instituto de Investigaciones, en Humanidades, les talaron un pedazo de, de, de afloramiento rocoso, y eso hizo que se movieran algunos académicos, ¿qué está pasando? Porque a mí sí me gusta aquí, y entonces ya se movilizaron, yo le dije, pues, organícense, adopten su pedregal, ¿no? Pensando en aprovechar el desastre, y sí, tiene mucho que ver con un montón de cosas, pero, creo que también es, vigilar continuamente, y pues sí, defender apasionadamente, eso lo he notado, que también es necesario, este, hacerlo. y ahora sí, ya terminé, gracias. Muchas gracias Silke, abrimos ronda de preguntas y comentarios. Bueno, pues, ¿sí, si me escuchan? Gracias Silke, yo creo que está muy, muy interesante, yo he caminado, pues no sé si, toda la reserva, bueno, una buena parte de la parte que está allá, por el CSH Sur, porque en los tres años que estuvo mi hijo, en el CSH Sur, lo dejaba tempranito, y me iba a caminar, por diferentes lugares del jardín botánico, y de la reserva, o sea, yo me daba cuenta, o sea, hay zonas que están más o menos conservadas, hay zonas que, este, bueno, están los tanques de, de agua de los bomberos, en la parte que va, casi hasta insurgentes, ¿no? entre, la calle esta que sale del CSH Sur, y este, y, en insurgentes, ahí están los tanques de, de los bomberos, y bueno, ahora sirvieron para el incendio de Conagua, no supongo, este, pero hay muchas zonas, no, tampoco, bueno. Te voy a decir, no les han dado mantenimiento en cuatro años, y los bomberos no les gusta usarlos. Bueno, digamos, hay esas zonas que no son visibles. Entonces uno dice, pues hay que quitarlos entonces, pero proponlo, te van a decir, ah, porque hay muchas zonas que están, hay una parte del Instituto de Ingeniería también, la mesa vibradora, que hay zonas que no parecería que están, uno se tiene que meter, digamos, a esos senderos, que se han hecho de manera natural, por lo menos en la época en la que yo iba, había corredores, pues, o sea, no había vandalismo, espero que no haya, pero si era gente que iba temprano a caminar o correr por toda esa zona, y ya habían hecho senderitos, ¿no?, en toda esa zona, ¿no?, si de repente aparece ahí un Tlacuache, pues ya se separaba uno, ¿no?, y bueno, una de las cosas que yo veía en esa cuestión de, le preguntaba yo a Zambrano en la reunión de, hace dos años de los drones, su relación de amor-odio con la Dirección General de Obras, ¿no?, digo, entre todas estas problemáticas que tú has mostrado, y él decía, no hay relación de amor, es una relación de odio, ¿no?, o sea, completamente, y en primer lugar era porque… Ya la estamos mejorando. Sí, sí, qué bueno, sería bueno, ¿no?, porque él se quejaba un poco del cascajo, ¿no?, de que echaban de las obras que estaban colindando en la reserva con lo que se hacía en la Dirección General de Obras, y echaban el cascajo a la parte de la reserva, y ellos no tenían manera de estar vigilando, que era un poco lo que tú mencionabas, y se pensaba en ese momento en la cuestión de la vida, de los drones, pues una vigilancia de alguna manera de ese lugar, ¿no? La otra fue, bueno, yo no sé, el problema este del edificio, el D, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Políticas, yo no sé si quedó dentro de la reserva o no, pero fue todo un problema, ¿no?, fue un problema de la construcción, hubo quejas de Teodoro González de León, que fue el arquitecto de esa parte, no hubo manera de quitar ya la construcción, ¿no?, y hubo una protesta muy seria, ¿no?, o sea, hace unos cuatro, cinco años fue, ¿no?, y este, y entonces se decía que había tocado parte de la reserva, lo que tú mencionabas del innombrable, la cancha de béisbol, supongo, que también fue en esa parte de la reserva, o sea, como que hay zonas que tenemos también gente o parte de la universidad que ejerce una presión interna, y está la presión externa, ¿no?, también de los pedregales, si nos vamos con la construcción del Big Grand, que por lo pronto está suspendido, ¿no?, pero bueno, o sea, yo creo que hay aquí en esta relación que tú dices de amor-odio, pues sí que fuera de más amor, porque la parte de obras, yo me imagino que ellos tienen una obligación de buscar espacios donde hacer crecer ciudad universitaria, ¿no?, pero por otro lado pues está esto, ¿no?, que queda de conservarlo, bueno, más bien era una reflexión. ¿Quieres que le… No sé, ¿sí? No, nada más, efectivamente eso de la vigilancia con drones está bien, pero resulta que los vigilantes sindicalizados no están en su contrato. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Porque ya lo dijimos varias veces, hay una zona que se meten y se meten y dijo, ahí está la caseta de vigilancia, todos los días volar un dron, pero creo que es algo que tenemos que proponer con claridad y cómo se podría hacer y quién lo podría hacer, eso es en realidad una propuesta que debemos hacer y a lo que tenemos que llegar, porque es imposible vigilar, recorrer todas las zonas día y noche, sino debe ser de otra forma, más automática. Y lo del edificio H y tampoco la cancha, no están en reserva, está pegadito a la reserva, y ahí la reserva no se quejó, pero aquí también es como una pelea entre, yo digo egos, porque bueno, unos pusieron el edificio H, a los otros les molestó, y ahora lo que se quiere hacer es hacer un acceso diferente hacia el espacio escultórico, porque es la obra que ya se echó a perder. Entonces, yo lo que le digo, ¿por qué quieren castigar a la reserva? por un problema humano, ¿no? Pero, pues si a eso se viene todavía, porque el espacio escultórico fue nombrado hace poco, espacio, ¿tú sabes, Nax? No, un espacio abierto monumental, declarado por la Ciudad de México, y entonces va a tener un estatus especial, y se va a echar a andar nuevamente esa discusión. Doctor Parrot. Sí, bueno, hay una cosa increíble, es que en realidad, este flujo de lava que venía del Chitle, llegó hasta un lugar donde había un lago, ¿no? Y entonces es extraordinario, hay lavas almohadillas. Pero, ¿dónde están ahora estas lavas almohadillas? Yo tengo, cuando quiero mostrar esto, tengo que entrar en un estacionamiento en Cuicuilco. Entonces, ¿cómo es posible que una cosa realmente tan especial, porque las lagas almohadillas requieren normalmente una capa de agua importante para formarse? ¿no? Aquí lo tenemos. ¿Y qué pasó? Se hicieron, lo cubrieron, ¿no? Entonces, es increíble. Pero bueno, es un comentario así. Otro comentario que me parece, tú hablaste de una cosa interesante, la noción de ruido, de contaminación, ¿no? de toda la zona. De toda la zona. Pero, ¿cómo es posible? No entiendo esto. Realmente, tal vez es mi visión del otro lado del charco, ¿no? No entiendo por qué no hay horario continuo para todos los académicos de la UNAM. ¿Por qué tienen que salir a las dos y regresar a las cinco? Es decir, doble contaminación. ¿Cómo es posible? Es una decisión que se puede tomar fácilmente, diciendo ya, los tipos trabajan, hay grupos que trabajan de las nueve hasta las dos, y otros que trabajan de las dos hasta las ocho, ¿no? Es tan fácil. Y pienso que sería un alivio, para toda esta reserva, ¿no? Ruido, ausencia de ruido, contaminación, luminicados, esto es una cosa terrible. Sabemos que con todos los, aquí no hay espectaculares, pero alrededor hay, y hay un montón abajo de los espectaculares de insectos muertos. Y sabemos que hay no sé cuántos animales y aves que van a desaparecer porque no tienen que comer en razón de la presencia de especies espectaculares. Pero a la vez pienso que está bien interesante, me parece bien interesante trabajar sobre esta zona, que puede funcionar como un laboratorio. No escuché el otro día que el presidente de la Cuarta Transformación propone alargar toda la zona de Chapultepec. Y no es, pienso que podemos proponernos, para decir, cuidado, hemos estudiado esto en una zona limitada, en la zona de la UNAM, pero cuidado, no se puede hacer esto y esto y esto. Y entonces tenemos que ir corriendo para decir, queremos trabajar sobre este proyecto. Pues no, yo le iba a dar la palabra a Marinoel para que te diga dónde hay lavas, almohadillas en otro lado. Sí, una vez nos echaron, no quisieran que sacáramos la cámara para sacar la foto, porque es una zona privada, pero así, yo hablé con arqueólogos, porque es como una zona en contacto con la zona, el sitio de Cuicuilco, y entonces ahí ellos tienen derecho de opinar sobre otras construcciones que quieren hacer ahí. Entonces, ahí hay como una cierta protección y recientemente han estado haciendo más excavaciones, entonces han descubierto cosas muy bonitas, pero sí es poco claro, es muy vulnerable, es extremadamente vulnerable. Yo, rápido, una, bueno, una observación y también como propuestas, lo que presentaste realmente me impactó, en muchos sentidos, porque el reflejo de la reserva, no solo de la reserva, el ecosistema, como le quieres llamar, y de mismo Seúl es el reflejo de la ciudad y si no de todo el país, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, siento que es súper complejo, pero me impresionó mucho el poco presupuesto que les otorgan y también el estatus en el que se encuentran, o sea, eso para mí es impactante. Porque no debería de ser, estamos en la representación de donde están las personas que piensan, los intelectuales, los científicos, y que se le dé tan poca importancia a la reserva, realmente me impactó. Entonces, yo, como aparte de este comentario, estaba pensando, o sea, de qué manera, es súper complejo, o sea, lo que presentaste es de una complejidad tremenda, toda la problemática y pues ahí como que veo, número uno, que desde, mismo desde la UNAM, tenemos que presionar para que se le dé el estatus que merece esta reserva, o sea, porque yo creo que si no hablamos y no presionamos, no se le va a dar el estatus. Y si hay muchos, lo mostraste, ¿no? Muchos intereses por, que si los que construyen, que si los estudiantes, que si quieren crecer el magisterio, ta, ta, ta. No, hay muchos. Pero también vivo una cosa que yo creo, a lo mejor viéndolo más desde el punto de vista también financiero. O sea, ¿por qué no buscar más presión, mismo no solo la UNAM, sino fuera? Por ejemplo, con fundaciones, Fundación UNAM, la misma Fundación Slim, ¿no? O sea, ahí tenemos uno de los hombres más ricos en el mundo aquí, no gratis, pero bueno. Entonces, presionar para buscar fondos, porque esto no se hace gratis, se requieren fondos para dar soluciones. Hay cosas súper complejas, los de los taxistas que mencionamos, lo vemos, creo que muchos en nuestras colonias, ¿no? En los parques, todas esas botellitas que yo odio ya y que las veo con los orines por todos lados, ¿no? Entonces, pero eso no se soluciona sin dinero, o sea, hay que tener fondos para hacer limpieza, hay que tener fondo para proteger a todos estos hermosos animales, a todas las especies que hay. Entonces, yo creo que viéndolo así desde fuera, porque yo sé que es mucho trabajo, pero a lo mejor una iniciativa sería planear, hacer una lluvia de ideas, de qué manera conseguir fondos, ¿no? Porque eso que les dan, o sea, digo. Sí, bueno, yo tengo como en mente ir a esto de la Fundación UNAM, no, no, yo creo que ahorita, bueno, después de un año, yo tengo un año ahí, ¿no? Y entonces, justamente entendiendo más la problemática y todo, yo creo que ahorita ya tendría como más argumentos o cosas más concretas, decir, apóyenme en esto, ¿no? O igual una serie de becas para un programa de guardapedregales que estén, ¿no? Entonces, se le pagan a estudiantes y ellos son los que están, su tarea es disfrutar la reserva y dar vueltas por ahí y estar como vigilantes, ¿no? O sea, sí hay como varias cosas así, como tú dices, se requiere dinero, ¿no? O podemos como, yo siempre, tal vez una de las cosas es decir, si por cada construcción que hace este CEU le dieran a la reserva punto uno por ciento, ya no se alcanzaba punto uno por ciento, ¿no? De lo que cuesta el pabellón de la diversidad o toda la remodelación que se va a hacer ahora en en Universum, el nuevo edificio de de la Escuela Nacional, ¿no? Voy a negociar con José Luis, me va a hacer el primero. Sí, sí, yo creo que eso también porque, por ejemplo, con datos como el de el que va a generar tu alumno, Gaby, este, ¿no? De cambio de uso de suelo en donde claramente vamos a tener datos fresquitos de decir, solo hay esto y es importante cuidémoslo, ¿no? Este. ¿Qué es lo que se llama la misma? ¿Qué es lo que se llama en la misma? ¿Qué es lo que se llama? Ya salió bien enojado. No, 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 no estoy enojado para nada. A los que no escuchaban. Es decir, que ya pide una entrevista, ¿no?, para proponer mi servicio, pero sería mejor proponer a nivel de un grupo institucional. Pero bueno, veo que finalmente me di cuenta después de 15 años aquí que mis colegas no les interesaban tanto lo que hacían, ¿no? Entonces, es por eso que tomo contactos directos diciendo, desarrolle esto, 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 se puede utilizar. Mira, ¿te acuerdas que te mostré algo para estudiar el pedregal diciéndote, mira, puedo hacer simulaciones utilizando los sistemas de percolación para ver cómo se extiende o no se extiende una cobertura vegetal, pero se quedó así, ¿no? Y a Pepe Ló explicando que o qué se puede hacer tratamientos visuales para ver la evolución de los bosques, pero todavía hay herramientas. Entonces, bueno, no voy a decir nada porque busquemos un estudiante porque ustedes tienen que apurarse porque voy a tener este mes de 80 años, es decir, se debe aprovechar rápidamente, ¿no? Pues organizamos la fiesta de entrada, ¿no? Con vino francés. Pregunta, doctor. Hola, Silke, buenas tardes. Mira, yo participé en la última revisión que se hizo de resonificar la reserva ecológica, fue en el 2005, ahí me di cuenta que en realidad pues es que hay muchos intereses involucrados, estaban haciendo un camino ahí por Universum y estaban tirando los cascajos, no era exactamente cascajos, era tierra, que estaban sacando de una obra que se estaba haciendo en San Ángel, porque estaban haciendo un camino de ocho metros de ancho y estaban usando treinta metros y entonces yo les dije, ¿de dónde sale esta tierra? No, pues de aquí, yo veo pura roca, ¿de dónde sale tierra? No, no veo cómo pueden convertir la roca en tierra y resulta que la estaban trayendo de otro lado, entonces son problemas que sí, bien dice la doctora, somos de alguna manera el reflejo de lo que ocurre en el país, entonces creo que lo que hay que hacer es ir dando pequeñas batallas, ir resolviendo pequeños problemas, porque es en realidad una cosa muy complicada y lo del presupuesto también me tiene escandalizado, o sea no es posible que trabajen con esa cantidad de dinero. Bueno, y ahorita lo dije y no para como acusar, sino nada más para que entiendan cómo estamos, ¿no? No, es que es impresorio. Y sí, yo, yo, pero hay que hacer como una propuesta de una unidad académica, ¿no? Para que los que estén ahí sean académicos, ¿no? Y que porque ustedes saben honorarios puesto administrativo, pues a mí sí, da remordimiento, ¿no? De lo que gano yo y lo que ganan ellos y trabajan más que yo, ¿no? Entonces, sí, y claro, pero yo creo que eso es a lo que vamos, pero, y eso nos lleva a una discusión seria de queremos o no queremos, y si queremos conservar, pues entonces hagámoslo bien, pero además podemos ser un ejemplo y ahora esto con la sustentabilidad de eso, la CEU puede presumir de eso, ¿no? O sea, es una herramienta para estar arriba en cuestión de universidad sustentable, ¿no? Y bueno, sí, como dices, son esas conexiones, ahora pues podemos aprovechar que está el COUS, la Comisión Universitaria para la Sustentabilidad, muy arriba, ¿no? a la altura de que no llama y pues nuestro cuate Alejandro Velázquez está ahí de coordinador, pues vamos a estarle insistiendo en que tiene que ayudarnos. Y es que yo siento que no se le está dando la importancia que tiene esta Reserva Ecológica, o sea, me impresiona que no haya esa conciencia a nivel de las autoridades más altas de esta universidad, porque este es un espacio único, o sea, hay especies endémicas, es un ecosistema único en el mundo, entonces tenemos que meterle más atención, o sea, no sólo más dinero, sino más atención. Y por eso una de las intenciones de dar aquí una plática es decir, ay bueno, es que si vamos, porque para defender tenemos que tener la información, como lo que dice Parrot, o sea, las lavas almohadillas nos dicen esto y ya no las echamos y estamos perdiendo o dónde están. Y lo mismo pasa con muchas especies vegetales que son únicas. Y es que eso nos permite, por ejemplo, estudiar la cultura anterior que había ahí o hasta X cosas, o por ejemplo lo que decía de la bibliotecología, o sea, se ha generado mucha información, pero pues ahí están, ahí están, si tú quieres saber algo, oye, ¿se ha hecho algo de esto? Pues sí, ahí te va la lista, revísale, ¿no? No vas a poder, a ver, me voy a meter palabras clave y aquí me salió porque necesitamos que alguien nos ayude a crear un sistema de organización de esa, pero ya se lo comenté a Toñita, le dije, ayúdame Toñita, ahí consíguete un estudiante que pongas a trabajar, ¿no? O a los que me encuentro y me sé un tema, les digo, pon. Pues mi propuesta es de que… Pero ustedes pueden tener muchas ideas o también Tere que tiene a su alumno artista ahí que también va a ser una cosa que va a servir para divulgación, así cosas, ¿no? Ir como sumando. Sí, sí, creo que sí hay que involucrar a mucha más gente en esto y hay que ir dando esas pequeñas batallas, por ejemplo, asignar zonas a gente que se haga responsable de una zona y ya sabes a gente que va a tener que ir a sacar basura cada fin de semana o cada que… Porque… O los vecinos a reserva pues que tengan ciertas responsabilidades, cierto, porque pues tienen una ventaja de tener… Estar junto a la reserva, tienen un… tienen que… Hay una obligación, responsabilidad, ¿no? Pero son cosas que hay que… Hay que promover, hay que promover, hay que promover, porque yo siento que mucha gente si se le hace la propuesta lo va a aceptar, va a decir, sí, yo pues sí, un día vengo, a lo mejor vengo un día al mes a sacar la basura, no es gran cosa, ¿no? y mantenemos limpio aquí y tratar de ir educando a la gente porque… la próxima jornada de limpieza les voy a mandar aviso. Sí, 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 porque es que a mí me abruma la inconsciencia que hay sobre la vida, sobre la ecología, me abruma, o sea, no es posible que la gente se maneje con esos niveles de inconsciencia de lo que es la biodiversidad, de lo que es la vida en sí, o sea, ya no vayamos más adelante, ya no habremos de… No, se nos olvida que somos parte del ecosistema, que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y si descomponemos la naturaleza eso se nos va a revertir y después ni con todo el dinero del mundo vamos a poder regresar a la situación en que estaba, entonces, eso me… Yo sí, yo soy optimista cuando desaparezcamos de la faz de la tierra los humanos, el ecosistema se va a recuperar, la naturaleza es… se va a recuperar. La naturaleza es tan sabia que se va a recuperar sola, sí, sí, pues muy bien. Bueno, pues yo quería, viendo tu frase que tienes ahí de al final conservaremos solo lo que amamos, amaremos solo lo que entendemos y entenderemos solo lo que nos enseñaron, entonces, creo que ahí sí podríamos, o sea, grupos, de acercarnos con los mismos alumnos en diferentes facultades a tratar de concientizar a los chicos que en última instancia van a ser los profesionistas del futuro y los que a futuro van a tener la responsabilidad de proteger y esos chicos que fueran estar sembrando en algunos chicos sí la conciencia de que si tú vas y tiras basura y que si tú vas y haces tus desmanes ahí, dejas todo un desastre, ese tipo de… y lo que hay, o sea, hacerlos conscientes que quieran a su ciudad universitaria, entonces, tal vez, campañas de concientización dentro de mismo se huy, tienes de esa manera pues muchísimos más vigilantes voluntarios que no son oficiales pero que de alguna manera pues entre ellos pues tal vez se contengan un poquito más, porque mucho de ellos de la basura sobre todo pues viene de los mismos chicos que están acostumbrados porque toda la vida lo han hecho pues aventarlo arriba de la cerca y ya cayó ahí, ese tipo de cosas tal vez podríamos colaborar muchos en estar dando tal vez charlas, tal vez se necesitarían pues también pósters, cosas de ese estilo que se estuvieran poniendo en las facultades diciendo esta es tu casa, la reserva es parte muy importante, involucrar a los mismos chicos tal vez tendríamos yo plática que me invitan aunque no sea de Repsa les digo los suelos esto y esto pero la Repsa o sea siempre aprovecho pero así como varios foros como yo mi amor era el suelo pero pues ya tuve que agregar uno más aquí pero esa raíz de el suelo de la Repsa el suelo de la Repsa sí, las dos cosas pero por eso digo que vayamos o sea lo digo en plural incluyéndome porque pues obvio que son demasiado pocos como para una labor así monumental porque cuántas facultades hay y habría que organizarlo de tal suerte que los chicos verdaderamente fueran como dice Jorge pues es poco a poco y la labor que se ha hecho durante 35 años pues sí se ha ido ganando cosas de que se estaba acabando que se convirtió en reserva que empezó Zenón Cano solito y ya ahora hay una secretaria ejecutiva pero tenemos que seguir presionando no, eso no es suficiente tenemos que ir a más ¿no? Sí, 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 sí poco a poco Sí, un comentario yo creo que sí hay capacidad de atraer mucho más gente también no solamente los bio y ecos y entonces yo he trabajado bueno, estamos trabajando en ver el lado geo ¿no? la lava y es un riesgo aquí y aquí tenemos la oportunidad para enseñar también que usted se imagina qué pasa si otro volcán se erupciona y otra lava está como ¿no? y es como algo que aquí lo tenemos porque no también sensibilizar esto y lo que uno conoce pues protege ¿no? como esto si llevas chicos ahí a decir oye mira cómo está pues quizás la próxima vez que van ahí pues ya no van a ensuciar tanto ¿no? pero bueno sí es mucho trabajo y hemos sometido proyectos aquí la misma UNAM a la de GAPA y no los aceptan o sea es como sí un poco frustrante ¿no? este este problema ¿no? de conseguir fondos y no y no poder avanzar ¿no? Bueno yo con todo lo que han mencionado yo ahorita me quedé pensando un poco en la la REPSA depende del Instituto de Biología directamente no la REPSA depende de la coordinación ahí se me bueno ahí porque ya estaba yo presionada este dependemos de la coordinación pero hay un comité técnico y el presidente del comité técnico es el director del Instituto de Biología y en ese también está el director de 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 ecología pero también está geografía ¿no? eso ha sido mi ventaja y cada vez que que yo he necesitado apoyo por ejemplo para los 35 años y no lo dije aquí tan tan efusivamente pero aquí con el Instituto de Geografía siempre he encontrado apoyo oye apóyame para 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 las fotos o para imprimir esto y Manuel nunca me ha dicho que no este siempre ha estado abierto a apoyar y del comité técnico es el que más ha apoyado bueno a lo que yo iba es que bueno ahorita lo que he aprendido un poco en las pláticas de consejo universitario o sea se generan muchas cuestiones de diplomados de especializaciones de escuelas facultades nuevas etcétera yo quizá no sería tanto eso pero si aprovechamos la coyuntura y así como una propuesta así como más o menos formal de que José Luis es director de Ciencias de la Tierra y Manuel es el director del Instituto de Geografía pero además él es el presidente de la Comisión de Trabajo Académico estar tratando de crear un ente académico que tuviera esa fortaleza por lo menos con estos dos directores y que esto recibiría pues un impulso en lo económico quizá en lo estructural en lo académico y quería hacer una propuesta que ya reciban lo académico ya nos permite además porque hablando de proyectos PAPIT pues yo puedo someter pero ninguno de mis colaboradores puede someter a un proyecto PAPIT y a otro proyecto entonces si se abruma uno en cambio si tenemos otra estructura es otra cosa y si he platicado un poquito con José Luis tal vez hay que platicarlos con ustedes también cuál es la forma qué se puede hacer para que no esté ligado a una facultad hacia dónde vamos y cuál podría ser esta estructura académica que puede tener para potenciar justo esto de la cultura socioecológica pues no sólo aquí en CEU sino pues que sea como una discusión en todos los campos de la UNAM y sobre todo ahorita que se habla de que ya nos subimos al camión de la sostenibilidad y la agenda 2030 y cuánta cosa ahí ¿no? Sí y la cosa sería por ejemplo yo pensaba una especialización quizá coordinada por la facultad de ciencias de la tierra ¿no? que eso ya le daría o podría ser ¿no? sí tengo que ver ahí primero estaba preocupado porque ni facultad tenía y sigue sin tenerla aprovechando mi micrófono ahorita les paso el micrófono yo te quería preguntar dos cosas una por lo que tú mencionaste entre las actividades de las brigadas de recolección de residuos sólidos y eso mi impresión de lo que presentas es que más bien la universidad carece de una política de gestión de residuos sólidos que atienda sobre todo la cantidad de población flotante que tiene ¿no? porque las brigadas con los chicos a lo mejor funcionan pero si tenemos 23 mil taxistas tirando botellas de pipí pues aunque vayamos a las facultades no va a funcionar ¿qué está pasando con la política de gestión de residuos sólidos que de la cual digamos este es un daño colateral pero muy grave ¿no? entonces esa sería como una pregunta y la otra así como tú mencionaste aquí que que esto es un ecosistema y que va mucho más allá de la propia reserva que tenemos aquí en Seúl las otras áreas que son del ecosistema tienen otros estatus jurídicos por ejemplo el área de Cuicuilco ¿no? que es un área arqueológica y que es una zona federal ¿no? no sé no tengo idea si esto abarca también Parque Nacional Cumbres de Ajunsco no lo sé pero si estamos hablando de un ecosistema que abarca otras áreas esas otras áreas que están haciendo cómo se conectan y si hay alguna relación en términos por ejemplo de acuerdos jurídicos para hacer acciones conjuntas que permitan un poco como conectarlo también en esa parte social ¿no? Este para contestar no 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 hay como intentos y luego también se han acercado con nosotros vecinos del Pedregal de San Ángel que tienen un parquecito que se llama Teololco o ¿cómo se llama? que quiere que la reserva lo adopte porque quieren frenar la urbanización y no nos no hemos tenido tiempo de atender eso pero entonces si hay conciencia por ejemplo a Nahuacali también tiene como su área y también la protegen aunque ahorita crecieron un poco y hay pero no tiene un estatus de cuidado y luego hay otro encinos donde están ya se los tubos de lava unos algo muy especial pero que es como propiedad privada y ahí ha habido también pleitos de que si lo quieren conservar pero ahí hay algo que denominan tubos de lava que son realmente cuevas de donde fluyó la lava impresionante también desde el punto de vista como estas almohadillas eso lo tenemos que conservar ¿no? y pero entonces sí si hay cosas que tenemos que como que y hay gente ¿no? por ejemplo este ¿cómo se llama la de vulcanóloga? la vulcanóloga este aparte de Maninolel hay otra chava otra señora ahí trabajando entonces Analilia Analilia o que están hablando de hacer un geoparque con todo lo que tiene que ver con Chitle ¿no? ahí hay como cositas pero pues sí luego expresamos muchas ideas hay que hay que entonces sí hay como varias cosas así que hay que echar a andar y entusiasmar ahorita que que Marinoel esté participando pues ya nos ayuda a ver esa parte y a reflejar esas cosas y lo que tú la otra cosa que dices es muy cierto no hay una política de gestión de residuos aquí creo que vale la pena poner a alguien a trabajar eso ¿no? decir a ver ¿cómo se manejan los residuos? desde ahí como tú dices algo integral ¿no? yo realmente ni sé porque entra el camioncito de la basura y sí también tenemos pepenadores y es un área que defienden pero tenemos unas artesas que se diseñó cuando en el Puma ¿no? pero son una catástrofe esos lugares donde se se junta la basura porque pues ahí entran los animales ahí 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 llegan perros tlacuaches tatatá se intercambian sus enfermedades comen basura ¿no? sí 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 vale la pena pensar en en una política de gestión de residuos ¿cómo es la política? ¿no? podrían salir cosas muy interesantes y cuál debería ser para evitar eso sería excelente ¿no? nada más es una humilde opinión yo conozco una reserva ecológica que se encuentra a la orilla del río Rhin en Francia ya muy antigua tiene más o menos unos 50 años que se decretó como reserva empezó muy muy pequeñita muy pequeñita que eran relictos de antiguos brazos del Rhin ya secos que quedaba un ecosistema muy pequeño pero había ciudadanía simples ciudadanos de a pie que estaban enamorados de ese relicto y se asociaron simple y sencillamente hicieron una asociación civil e hicieron tal presión o sea fue la sociedad civil no hubo académicos al principio pero fue la sociedad civil que puso tal presión por rescatar ese lugar que los políticos se dieron y a partir de ahí se creó una asociación civil en defensa de este ecosistema ha tenido éxito pero no es porque ha habido voluntad política sino por presión de la sociedad civil yo pienso que sería bueno de investigar empecemos haciendo una visita ahí se apunta yo puedo enseñarles tengo muchas fotografías sobre esa reserva queremos ir en vivo no pero tienes razón porque no porque no han podido construir en el molote porque los estudiantes se movilizaron no y ya llegó al grado de que se va a adoptar así entonces y luego nos echan la culpa que nos dicen ya me los echaste a andar le dije no yo no hay mucha conciencia de muchos pobladores de ciudad universitaria entre ellos muchos estudiantes que están muy atentos y cualquier cosa que pasa y ellos mismos se movilizan o sea si existe eso ¿no? de que están atentos a a que ya no se destruya tantísimo más ¿no? pero bueno hacia el exterior no sea en realidad no porque falta como falta esa conciencia de decir si lo quiero conservar bueno así como como lo lo expones me da la impresión que si son movimientos que existen seguramente porque si hay conciencia sobre todo en la población joven pero como que están así dispersos y cada quien por su lado o sea sería bueno de reunirlos de coordinarlos y hacer una asociación que tome fuerza asociación civil todos reunidos podría ser una amigos del Pedregal de San Ángel yo pienso que todo depende de una voluntad política por ejemplo en Martínica la gente va a hacer la fiesta el sábado y domingo llena de todo lo que se puede imaginar pero el lunes a las 5 de la mañana hay un equipo que tira todo esto es decir hay una voluntad política y sabemos bien que para luchar contra el vandalismo si quitan no sé los teléfonos en la hora que sigue se debe poner un nuevo y así las cosas disminuyen entonces realmente tenemos que entender que es un sistema para luchar contra el vandalismo contra la degradación etcétera tal vez yo no he visto en la reserva sobre todo porque está el límite del derrabe casi cerca de Tlalpa entonces hay acumulamientos de agua naturales todavía están los ojos de agua otro tipo de detalles pero justamente como es un espacio privado decidieron hacer una ampliación del sueño de Diego Rivera o sea terminar de construir dentro de las cuatro hectáreas que tiene y al final van a construir cafetería van a construir una biblioteca una sala de exhibición unos salones donde van a prestar actividades sobre el pedregal así o sea tienen un área a unos costados donde solo tienen pasto y decidieron construirlo sobre el pedregal o sea es un pedregal que aparte es el último pedacito que queda o sea el más alejado entonces ahí es bien importante porque es privado y no puedes hacer absolutamente nada es ese tipo de casos Listo pues muchas gracias por aguantar hasta el final Hola nada más para despedirnos igual de los que están en la transmisión les quiero avisar que hay un cambio en la agenda del fórum y para la próxima sesión que es el 26 de abril ya no va a ser la plática sobre riesgo climático en ambientes urbanos sino va a ser una conferencia del postdoctorante Daniel Abreu de Acevedo que se va a llamar democracia en escalas evaluación geográfica del sistema demográfico entonces están invitados 26 de abril a las 12 horas y gracias Silke gracias gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias.